Sobrevivimos Estamos vivos y aquí Vengo a darte el abrazo Que guardaba para ti Hubo tiempo suficiente Hubo que reflexionar Hay que cuidar el ambiente Podemos vivir en paz Ya nada, nada ni nadie Nos volverá a encerrar La vida nos ha cambiado Cantemos en libertad Canta, canta, canta fuerte y alto Canta con el corazón Canta, canta fuerte que estás vivo Y Dios escucha tu voz Canta, canta, canta fuerte y alto Canta con el corazón Canta, canta fuerte que estás vivo Y Dios escucha tu voz Cree en Dios Él existe Y lo puedes comprobar Hace más de dos mil años Él dijo que esto iba a pasar Anda y abraza a tus padres Demuéstrales tu amor Corre y abraza a tu hermano Él puede contar con vos Un alto precio pagamos Y aprendimos Y aprendimos la lección Que junto a nuestra familia La vida es mucho mejor Canta, canta, canta fuerte y alto Canta, canta fuerte que estás vivo Y Dios escucha tu voz Canta, canta, canta fuerte y alto Canta con el corazón Canta, canta fuerte que estás vivo Y Dios escucha tu voz Y Dios escucha tu voz Canta, canta fuerte y alto Canta con el corazón Canta, canta fuerte que estás vivo Y Dios escucha tu voz ¡Chao! Canta, canta fuerte que estás vivo Canta, canta fuerte que estás vivo